Música Se realizó el lanzamiento de una de las series del canal Caracol, La Nocturna Estuvimos con el elenco quienes nos contaron acerca de lo que veremos en esta serie Mi adorada Amelia es una mujer, pues es una mujer muy colombiana Es una mujer positiva, echada para adelante, berraca, madre cabeza de familia Tiene que lidiar con una suegra que es muy difícil y con un marido bastante machista Es el motor de su vida, es su hijo, entonces ella quiere salir adelante Ella es de esos personajes que tienen un hijo, quedan embarazadas y pierden su norte ¿Sabes? Como que se les olvida que siguen siendo ellas Y que sus hijos en algún momento, porque los hijos son prestados, los hijos en algún momento se van a ir Así que ella arranca, gracias al pequeño, arranca a estudiar Y porque ella quiere darle a su hijo lo que nunca tuvo Porque ella quiere demostrarle a su hijo que los sueños nunca duermen, que nunca es tarde Para hacer lo que quiere Bueno, a todas las personas de Box Moff, soy Carolina Acevedo y los invito para que no se pierdan La Nocturna El gran estreno es el 24, miércoles 24 a las 10 de la noche Es un poquito tarde, pero vale la pena porque se van a dar cuenta que los sueños nunca duermen Y ya van a ver por qué Vale, mi personaje se llama Alejandro Bangonte Es un muchacho un poco gomelo, un poco mal acostumbrado, un poco mal educado Es un muchacho muy inteligente, es muy pilo, es muy recursivo Lo malo de él es que él pronto llega a La Nocturna castigado por el papá Entonces él le dice, bueno, esta la última oportunidad que le voy a dar en la capa Para que estudie, para que monte un negocio Y entonces él como que da regañadientes, está ahí Pero su creatividad y su pilera lo va a llevar lejos Hola, soy Manuel Prieto y quiero invitarlo a que no se pierda La Nocturna De lunes a viernes, todas las noches hasta las 10 de la noche Un saludo gigantesco y un abrazo gigante a la gente de Box Moff Bueno, mi personaje se llama Ingrid Acevedo Es una mujer del Tolima, lechonera, le encanta vender su lechona Es súper orgullosa de su trabajo Entra a este mundo de La Nocturna Obviamente a formar parte de todo este elenco Que entra a este proyecto como de soñar Como de cumplir los sueños Entonces siento que es un personaje que primero No se le arruga nada Segundo, tiene al mando la relación Y tercero, entra a este mundo de La Nocturna Que yo creo que van a pasar por miles de obstáculos Pero los sueños nunca duermen, como dice el eslogan Y eso es lo más importante, soñar Hola, para toda la gente de Box Moff Soy Yuri Vargas Y no se pierdan La Nocturna Porque los sueños nunca duermen Chao Bueno, mi personaje se llama Ángel Es un niño muy dulce, muy tierno Que tiene una mamá que trabaja muy duro para conseguir la plata de su familia Él la apoya mucho para que logre sus sueños Les mando un saludo a toda la gente de Box Moff Para que no se pierdan La Nocturna El gran estreno es el 24 de mayo a las 10 de la noche Mi personaje es un director de una carrera de negocios de una universidad nocturna Es profesor de economía y es un ser humano que piensa que todos merecemos una segunda oportunidad Por eso le da lo mejor a sus alumnos para que crezcan y para que vivan y construyan sus sueños Para toda la gente de BoxMoff.com Un abrazo muy especial de parte mía con Enrique Abello Y los invito a que no se pierdan La Nocturna Todas las semanas de lunes a viernes a las 10 de la noche por el canal Caracol ¡Suscríbete al canal!